El desacatate, no, no. Soy cisticario el único de mente en el barrio de los únicos men hongos y no son de los de Mario, lo único men hongos y no son de los de Mario. Monta comentario , monta comentario, monta comentario, Monta comentario porque picco floor y me encaba en medio barrio. Bacaneado en eso es que yo paro Bacaneando en eso es que yo paro Bacaneando en eso es que yo paro Montando carto caro mujerones vaquando Bacaneando en eso es que yo paro Bacaneando, en eso que yo paro bacaneando en eso que yo paro, montando caro caro los mujerones vacieando Dale, desacátate Dale, desacátate Delincuente, criado Delincuente, demente Dale, desacátate Soy el clavo y melodía produciendo en la mirada Fabricando mercancía de la noche para el día sofocando De los pulmones a la casilla, lo hacemos día a día y nos rogamos como el SIA Estamos probando, liricalmente provocando, purineta musical que en tus venas van entrando Están averiguando, como es que yo lo hago, como la poli están bloqueando pero pego el tiro al blanco Paran envidiando, con mi música rodando, con mi flow de bando a bando, sabes que estoy arrollando Transportando, música de la buena, dale ven a prueba que esta vainacita merma Dale ven a prueba que esta vainacita merma Dale ven a prueba que esta vainacita merma Dale desacatate, 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 delincuente criado delincuente demente